¿Cómo se lo vamos a decir al hombre? O Dios no es nadie, o es todo el empuje de las fuerzas positivas que hacen mi ser. Que yo quiero ser libre, esto es Dios. Hombre, no, esto es Dios. Que yo no quiero que me pise nadie, esto es Dios. Que yo soy capaz de vender mi casa e irme a la China a hacer misión, esto es Dios. Que yo quisiera una sociedad más libre y más del siglo XXI, este es Dios. Es decir, que Dios o coge por el cogollo, por dentro, por lo más vivo. Y últimamente, Dios nunca le llega al hombre como una coacción. Esto es típico de Jesucristo. Las mitologías, algunos quizá las han estudiado, las mitologías, en las grandes ventajas que tenían, que eran, por ejemplo, las del paradigma, que ahora vamos a ver, y de crear unos arquetipos, que Jung, que estudió también en el hombre, que son indispensables, tenían una desventaja. Y es que solían hablar de Dios como de una fuerza que adviene al hombre y le adviene a veces totalmente inoportuna. Es decir, viene a podar, a cegar, o entonces a quemar y a devastar. Algunos profetas del Antiguo Testamento lo vieron así. ¿Qué es verdad? Pero la verdad fundamental no es esta. La verdad fundamental es que Dios nunca le llega al hombre como una imposición, como una coacción, y menos todavía nunca le llega al hombre Dios como una cadena, como una esclavitud. Nunca. Cuando tú percibes en ti que Dios te estorba, ese no es Dios. Bueno, a menos que tú seas un animal desbocado. Esto es otro tema que veremos si tocamos. Pero el hombre, en lo que tiene de sí mismo, en lo que es hombre, aquel lugar donde yo soy yo de verdad, cuando yo en ese lugar siento que Dios se mete y me estorba, este no es Dios. Puedes pasar de él perfectamente. Este no es Dios. Dios no estorba nunca. Cuando Dios viene y se mete como una noche, infiltrando oscuridad, diluyendo las cosas, este no es Dios. Aunque te lo predique la Santa Madre Iglesia, este no es Dios. Dios no estorba nunca. Dios es aquello que somos. En él vivimos, nos movemos y somos. Y Dios es aquello que hace que las cosas sean, fíjese, no ya que quieran libertad o quieran alegría. Ser, que es el fundamento de todo. El ser es el que crea los tres estados fundamentales del hombre. La lógica, la ética y la estética. Es decir, si yo soy, ya pienso, ya soy ético, me comporto bien y ya soy elegante. Estética. Un tema que veremos algún día en este curso, porque es muy importante. Los cristianos decimos que de Dios hay que pensar bien y, en consecuencia, hay que obrar bien. Lógica y ética. Pero nunca decimos que hay que ser presentables. Esto es la estética. Y el ser, ya lo vio Platón, tiene estas tres vertientes. Es decir, que un cristiano que es ético, es decir, se porta moralmente bien. Que es lógico, es decir, que piensa correctamente según el credo. Pero que es sucio, impresentable, despistado, pues le falta una vertiente del cristianismo. No es cristiano. ¿Y por qué decimos tantas veces, cuando uno mata al vecino, es un mal cristiano, claro. Falta contra la ética. Y cuando uno va por la vida despertento, ¿qué? No es cristiano. Hay que confesarse de ser feos, naturalmente. Claro. De ser feos se entiende ser feos. Feos, no. No eres puntual. Te irritas. Haces un mal papel. Plantas a la gente. Hueles mal. Manejas mal tu empresa. Mientes. Todo esto, bueno, esto ya toca la moral. Pero todo esto es estética. Esto es estética. Y el cristiano debe presentarse como estético, además de otras cosas. Ven como el hombre escogido en lo que más quiere, el pensamiento, el comportamiento y la elegancia. La actitud en la vida. Hay un libro que no he citado porque es muy caro y que aparece ahora. Ha muerto este año pasado Urs von Balthasar, que era un gran teólogo, que fue jesuita. Y luego salió, pero no salió en mala manera, sino que salió para sus clubs, que él dirigía de estudios de cristianismo, para tener libertad. Bueno, fue un gran teólogo toda la vida. Y al final, redactó su pensamiento en una colección de libros que Destino ha publicado. Son siete. Y el primero es la teología y la estética. La teología como estética. Es un libro que es caro, supongo que vale sobre tres mil pesetas, pero es una maravilla. Una maravilla. Es difícil de leer. Urs von Balthasar escribió estos libros a los setenta o setenta y cinco años, cuando uno es maduro de verdad. Y entonces, para leerlo hay que hacer como el ratón, roer poco a poco, constantemente, pero implacablemente. Y poco a poco, y así sí se devora. Pero si no, es difícil. Lo digo para aquellos que lo quieran comprar, primero que lo ojen, porque a lo mejor les va a resultar difícil. Es decir, es la teología como estética. El cristianismo, entre otras cosas, lógica y ética, es una estética. Una forma de ir por la vida elegante. Como Jesús. Jesús topaba un leproso y lo curaba. ¿Y el cristiano qué hace? ¿Qué hace? Topa un sano y lo deja leproso. Esto es el cristiano. No, si es verdad. Es verdad. A ver si no. Incluso con la predicación. Soltamos un sermón y la gente se queda. Eso no es ni estético, ni cristiano. Cristo llega y dice, la paz sea contigo, la paz. El cristiano deja la paz detrás de sí. No la guerra, ni el malestar, eficientemente. Bueno, sí. Ya vamos teniendo puntos de vista. Bueno, pues ahora empezamos con el hombre al cual hemos de mostrar a Dios. Y estamos diciendo en la primera parte que el hombre es un ser que a través de la antropología, espero que los que la han hecho lo recuerden bien, ahora tenemos ya la base puesta, a través de la antropología sabemos que este hombre, sobre todo el hombre del siglo XX, es un hombre muy especial. Primero, es un hombre, lo pinto, pero es el hombre del siglo XX o más bien ya del XXI. Se me ocurre otro paréntesis y perdónenlo. Es que realmente nos faltan diez años para el siglo XXI. Y el siglo XXI, no el año 2000 sin más, quizá el año 2020 o 2030 o el año 1998. El siglo XXI, que no es una data precisa y fija, sino que es una actitud, es un mundo nuevo. Y el mundo nuevo lo hace siempre el hombre nuevo. Y el hombre nuevo es aquel que es hombre de verdad. Es decir, el hombre viejo es el no hombre. Lo que hace que yo sea viejo, es decir, que me instale en el siglo pasado y piense y hable y haga como en el siglo pasado, esto es viejo, estoy un siglo atrasado. Esto que hace que yo sea viejo es lo que no tengo de humano. Porque lo humano, el hombre que soy, siempre va hambriento tras las novedades. Siempre. Por eso es tan sospechoso un hombre que dice, no, a mí ya no, este es viejo, es anciano de 90 años o es viejo de espíritu. El hombre viejo hay que enterrarlo. El hombre nuevo crece constantemente en nosotros. Es decir, que si estamos aquí de una forma consciente, ya venimos todos asomados al XXI, al siglo XXI, preguntándonos cómo será el siglo XXI. Y está claro que el siglo XXI será según las raíces del XX. El siglo XXI no nos viene, como parece que alguien se cree, por los ovnis de Moscú. No viene por ovnis del siglo XXI. No nos vendrá de otro satélite o planeta el XXI. Nos nace aquí. Somos nosotros los hombres del XXI. Nosotros. Y cuando no, pues los niños o los jóvenes que están por ahí, estos ya al año XXI tendrán 40 años, serán los dueños del mundo. El siglo XXI ya está aquí. Y el siglo XXI, que no viene de fuera, no viene de un planeta extraterreno, sino que nace en la Tierra, la hace el hombre inquieto, el hombre nuevo. Me gusta citar una portada que apareció hace 40 años, cuando Van der Merch escribió la historia de Occidente. En la portada, que ya es de sabio y de humanista, puso un medallón que hay en Milán sobre San Agustín. Y el medallón, que ponía en la cultura del siglo XX, Van der Merch, el medallón es un hombre sobre una burra, que va de sur a norte, era San Agustín que iba desde Tagaste hasta Milán, a la conversión, bueno, a lomos de burra, claro, era el avión de entonces. Entonces, el hombre sobre una burra que camina. Fíjense que viene. O sea, para definir un hombre, el hombre que yo soy, ya lo pone a lomos de caballo, no sea que se lo pone en el suelo, el hombre diga, pues está fijo este hombre, está parado. A lomos de caballo, o de mula, que es como se camina. ¿Ves? El hombre camina siempre. Fíjate. Y San Agustín, que iba a la conversión sin saberlo, a buscar a San Ambrosio, al cual no conocía, iba a lomos de una burra. El hombre occidental siempre camina. Eso es de Van der Meys, es el hombre total, el que camina siempre, pero ahora nos interesa a Occidente. Y la inscripción, la orla, en torno a la burra y al hombre, dice así. El hombre occidental siempre camina hacia adelante. No siempre hacia lo mejor, pero siempre hacia lo bueno y nuevo. Fíjense. O sea que el hombre occidente siempre camina, siempre para adelante. Muchas veces te adelantar no es lo mejor, a veces topa con una guerra o con algo que no es lo mejor, pero siempre es nuevo. Eso es magnífico para un hombre. Si a ti te dicen, tú vas a caminar y vas a triunfar, claro que caminarás, vas hacia lo mejor. Pero si te dicen, no, tú vas a caminar y tendrás contratiempos, no siempre será lo mejor. Lo que pasa es que lo que te ocurra, que a veces no será lo mejor, será siempre una sorpresa. ¿Aceptas? Si aceptas, eres un hombre nuevo. La sorpresa. Lo nuevo. El hombre va afanosamente, hambrientamente, hacia lo nuevo siempre. Aunque no acabe de ser bueno, aunque no sea lo mejor, pero es nuevo. Es la aventura. La fe de que hablaremos durante estos tres años es justamente una aventura. Algo siempre nuevo. Otra idea, por tanto. Como estamos yendo de un siglo a otro y además estamos en la vertiente de una cultura occidental que termina, esta que acabo de decir, que empezó en el siglo V, que termina ahora, y ante una cultura mundial posiblemente que está a punto de empezar y de la cual no vemos todavía los rasgos de la cara, en este momento el hombre sabe que va hacia adelante, es estimulado a caminar. A lo mejor topamos con la pared o con un obstáculo por ahí, pero no nos importa. sabemos que ahí delante está lo nuevo, lo sorprendente y queremos sorprendernos. La capacidad de sorpresa es una de las cualidades del hombre y es una de las cualidades que vamos a descubrir durante el curso y que ciertamente definirán al hombre nuevo del XXI que repito que seremos nosotros o vuestros hijos. vamos.